Forza con nosotros no le sale, porque somos demasiados criminales, en lo instrumentales negro, es normal que tu te envales, desde que supiste que en la música bregamos con metales Forza con nosotros no le sale, porque somos demasiados criminales, en lo instrumentales negro, es normal que tu te envales, desde que supiste que en la música bregamos con metales Forza con nosotros no le sale, porque somos demasiados criminales, en lo instrumentales es normal que tu te envales, desde que supiste que en la música bregamos con metales No te iguales, cuares, ni compares, no somos los mismos Si mi voz se va a rapear, eco mímica, como mimo Cuando rimo y das oído, en tu mente sientes sismo Sigo aplatando cínicos que viven del cinismo Así mismo como dice el título, no soy criminal Tienes que terminar de hacer el ridículo, dejando de rapear Ignoro críticos total, siempre van a hablar No trates de esforzar lo de mis testículos, te vas a enganchar Odiendo el instrumental, nuevamente vendo y menten Intente copiarme, te vas a dar un derrame en la mente Te tembalan rodillas cuando me tendes de frente Estás consciente, soy el que controlo de la charla y alta el puente Fuerta con nosotros, no le sale Porque somos demasiados criminales, los instrumentales Es normal que tú te envales Entende que supiste que en la música regamos con metal Adorno y plabe la escritura, con escrituras crudas, puras Caras duras, que te depuran basura Claras oscuran, torturan, llevándote la sepultura Con altura, por eso cuando me escuchas te sientes miniatura Hago que te retires y que no respires No me importa quien se vire o es que contra mi compire Así que mire, todo aquel que quiera sentir de lo que soy capaz Modo fucker, te reto a que me tires Rap ya no consiente, mi voltaje tú lo sientes Tú no eres adversario porque soy el exponente Que te deja inconsciente por mi alto coeficiente Con bujía pasa acá con alicate todo tu diente El sol saliente, por ritmo potente No seas fruto, soy un rapper en el rap imponente Helga callejera, tengo pila de ojera Por escribir de madrugada, dejo tu mente perpleja Frases de ciclopedia, todas a ti son muy complejas Mojojojo, contigo de mis rabias me te mojo Cuando agarro el micrófono, tus rodillas yo aflojo Tú estás flojo, con instrumentales te hago un desalojo Tú estás claro que soy un criminal y no me atorto Arrojo al zafagón, tu estilo lleno de mojo Con la consola y con el beat, el público yo acojo El público yo acojo VTV La Sinfonía, Adonis Plath, el Vilni Escritura, Rula Jefa, El Lone, Jeroke, Criminales Instrumentales Yeah, Jonathan Katanga, El Dontra, en Villa Agrícola, PLC Clan B2B Production